Hola, muy buenas tardes. Hola, Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Te quería preguntar, porque más allá de Hugo Mayo, de Jason Burillo, de Solari, que están sancionados, creo, si tienes alguna baja más, por supuesto, la partida está disponible. La de Rubén Blanco, por tema sanitario, como se dice, ¿no? Y ante estas cuatro bajas, una de Rubén Blanco, sabiendo que esta vez es un partido muy complicado, ¿no es necesario levantar un juvenil a un jugador de las categorías inferiores para completar la convocatoria? La convocatoria la vamos a dar en un rato, Alberto, ahí antes de salir, seguro que José se las va a informar. Pero bueno, más allá de Carlos, Gabri, que están entrenando hoy con nosotros, el juvenil, no, ninguno, sí, también el tema de se suma a Gaisca ante la baja de Rubén, eso ahora, para no decirte mal las cosas, ¿no? Vale, pues ya, de todos los partidos, ¿cómo llegáis? Porque me imagino que la derrota contra el Getafe, por la manera que se produjo un poco con el equipo, no sé si bajando los tantos al final con ese 0-2, pues ha generado cierto a Broca o cierto a Ezequiel, y me imagino que también con ganas de cerrar de una manera ya matemática la salvación, ganando con la nada. Sí, sí, no, no, creo que ya lo hemos visto todo, no fue buena la imagen y sobre todo el cierre, coincido con vos, del último partido, así que bueno, a tratar de hacerlo de la mejor manera ante un rival muy necesitado, un rival que tiene una muy buena plantilla, creo que si miramos la plantilla es hasta difícil de creer, de verlo donde está, ¿no? Pero bueno, a veces las cosas se dan así, y nosotros sabiendo de que es importante hacer un buen cierre, en una parte del torneo complicada, ¿no? Sobre todo cuando uno está en la famosa tierra, que es lo que veo que está sucediendo, o lo que vemos que está sucediendo en el torneo mismo, ¿no? Y bueno, no es lo que quiero para mi equipo, quiero cerrar con una, que cerremos con una muy buena imagen, y bueno, quedan cinco partidos, que es mucho. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Alberto. Gracias, Roberto. Oscar Méndez, Faradiro. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Hola, te quería preguntar, tres entrenadores ha tenido el Granada, Garanta, que debuta mañana en casa, bueno, imagino que has visto el partido de la semana pasada contra Atlético, salió con tres centrales, un poco, ¿qué te esperas de este entrenador, de lo que pueda aportar, diferente a lo que... No salió con tres centrales, Oscar. ¿Eh? ¿No salió con tres centrales? No. Bueno, pues, entonces, ¿qué te esperas? ¿Viste algún partido del Wimingham, vos, igual que yo? Bueno, eso, ¿qué te esperas un poco del Granada, de Caracas, que pueda ser el central de los anteriores? Bueno, siempre cuando llega un entrenador, se renueva la expectativa en cada plantel, y bueno, ha hecho un buen partido contra el Atlético, vuelvo a decir, sí, tiene muy buenos jugadores en la plantilla, y bueno, nosotros pensando más que nada en lo que tenemos que hacer nosotros. El otro día, ya hace diez días del último partido en casa con el Getafe, al final del partido dijiste que, bueno, a lo mejor algunos jugadores habían estado cansados, que tenías que haberlo visto bien, no sé si ahora ya están todos descansados, ¿o si planeas que no cambien de la hora? No, llegamos bien, sí que, vuelvo a decir, llegamos con menos de tres días de recuperación al otro, pero no es una excusa porque no nos vimos frescos ni siquiera en el inicio, o sea, sí puedo entender el final del juego y el hecho de tratar de ir a buscarlo, poniendo mucha gente de ofensiva y no viéndonos tan consistentes, pero en el inicio, yo creo que los primeros 45 tendríamos que haber dado mucho más. Bueno, lo hemos hablado, tratado de corregir cosas, y bueno, ojalá nos hayan servido estos diez días de trabajo. De nada. Gracias, Oscar. Santiago Rosa, Atlántico Diario. Santiago Rosa, Atlántico Diario. Creo que lo habíamos hablado hace tiempo, los dos juveniles o los dos jugadores del filial con los que me había pedido por lo menos contar diariamente, que eran Carlos y Gabri. Bueno, otra vez a empezar a trabajar. Es un chico que trabaja bien y que seguramente se volverá a adaptar al ritmo de Primera División. Y el otro tema más, un poco paralelo, sin querer entrar en ninguna polémica. Eduardo, ¿cómo se ve el año que viene? Siempre digo lo mismo, hay que estar concentrado hoy, no pensar en lo que vendrá, sino en estos cinco partidos que son importantes para hacer un gran cierre. No, esa es la verdad. Después no miro más allá. Tengo dos años más de contrato, pero la realidad es que lo que tengo que estar concentrado es en estos cinco partidos. Lo único que me ocupa un poco más allá, Santi, es el tema de poder terminar de coordinar la pretemporada, que eso sí, como entrenador, intento que tenga un tiempo de antelación. Y bueno, hoy todavía no la hemos podido organizar o cerrar, pero después, más allá de estos cinco partidos, no puedo mirar. ¿Entiendes que no haya un sí rotundo? ¿Tiene cierta incertidumbre? ¿Cómo un sí rotundo? ¿Un sí rotundo de tu continuidad? ¿Es decir, si hay algo que tenías? Espero que sí. De acuerdo. No, de nada, Santi. Gracias, Santi. José Ramón Castro, de Galicia. Hola, Eduardo. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Por lo que estás diciendo, entonces, yo interpreto que tú estás decidido cumplir los dos años de contrato que te espor diante, ¿no? Sí, de no suceder nada extraño. Ya no me aguanta más, José Ramón. Ah, va, entonces estamos bien. Pero, es decir, ¿hay algo que te digas? Porque descontrato, en todo el mundo, obviamente, vas a seguir. ¿Hay alguna cosa que te digas, pues, igual por esto no sigo? No, tengo un compromiso con el club y, por sobre todo, con el presidente y con Antonio Chávez, que son los máximos referentes del club. Yo, me siento cómodo, me siento bien, intentando cumplir el objetivo principal para el que hemos preparado este año, que es, como dijimos, una salvación sin sufrir. Y, bueno, me parece que por ahora vamos cumpliendo. Ahora, lo que entiendo en este juego, José Ramón, para que se entienda de que se pueda hablar o no hablar, es las expectativas que se pueden haber generado en cuanto a lo que muestra o no muestra el equipo futbolísticamente. A mí, después del progreso en el trabajo y lo apuntar a los objetivos, lo hemos venido cumpliendo. El año pasado era salvarse, este año era salvarse sin sufrir, todavía, no, matemáticamente no lo hemos logrado, pero me parece que estamos en buen camino de cerrar esto. Y, bueno, y el progreso, yo resalto por sobre todas las cosas del progreso. Ahora, en un momento cuando usted empieza a preguntar por Europa y uno dice, no llegamos de esta manera, pero creo que ustedes lo preguntan también porque sos periodista y periodísticamente lo tenés que preguntar, ¿no es cierto? Pero vos sabés también que es muy difícil, de la manera que estamos armados, llegar a Europa y con los equipos que tenemos por delante, ¿no es cierto? Esa es nuestra realidad. Ahora ha habido un progreso que a mí me gusta también que digan, ah, no, porque el Celta, a veces escucho declaraciones, tiene un equipazo. Bueno, qué bueno, ¿no? Tenemos un equipazo, porque hace dos años no teníamos un equipazo y éramos lo mismo, o prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta resaltar de los jugadores, por sobre todas las cosas, ¿eh? Del crecimiento que han tenido y de, bueno, y que siguen trabajando. Ahora que tenemos cosas para mejorar como equipo, sí, que tenemos, seguramente que, o yo en mi cabeza quiero tener más exigencias, ¿no es cierto? Y me encanta la exigencia, a mí me gusta la exigencia. O sea, también necesitamos otra herramienta, esa es la realidad. Y vos lo sabés, ¿o no? Coincidís. Entonces está bueno que no estoy hablando de una locura, ¿viste? Porque siempre dicen qué loco está este, ¿viste? Por tanto, para la parte de la preta empada, ¿qué tipo de preta empada tiene usted aquí? Es que no sabemos, José Ramón, o sea, teníamos la, o está la posibilidad de poder ir al exterior, este, faltan detalles que tenemos que definir para poder programarla. Vamos a tener tiempo de pretemporada, este, porque vamos a tener seis semanas enteras desde más o menos el inicio de la pretemporada hasta el arranque. entre cinco y seis semanas, pero, pero bueno, digo que no la hemos podido definir, no es que no estemos trabajando en ello, ¿no? Sino que no la podemos definir en cuanto a saber si podemos ir a algún lugar, si podemos tener este partido que queremos tener, si esa organización, no depende de un día para el otro decir esto, es así, vamos acá y ya está. Pero, pero bueno, estamos, estamos trabajando en ello, el club está trabajando en ello. Y en esos días lo dije, sobre todo después con el diario del lunes me hago más responsable yo, porque quizás tendría que haber movido un poco más y haber oxigenado más, por lo menos el once inicial, ¿no es cierto? Siempre, siempre el máximo responsable yo y yo, y me hago cargo yo de, sobre todo de las derrotas. Pero bueno, te vuelvo a decir, eso con el diario del lunes, ¿no es cierto? Después en la previa creíamos que estaban todos bien y que, y que íbamos a poder estar de la misma manera. No, no fue así, seguramente fue culpa mía. Bueno, es un equipo que tiene, tiene una necesidad de, de urgencia en cuanto, en cuanto al resultado, ¿no? No, 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 me imagino un inicio duro. A ver, después no lo sé, ¿no es cierto? Que preparará al rival, pero sí un inicio donde tendremos que estar concentrado y muy atento los primeros minutos. No, si vamos a las estadísticas justamente, me parece que algo que hemos coincidido a lo largo del torneo es que no hemos tenido en ofensiva la efectividad en cuanto a la generación, ¿no es cierto? Y bueno, eso muchas veces lo pagá. Sí que defensivamente hemos mejorado, pero sí que no hemos hecho la cantidad de goles que me gustaría. Y a pesar de haber generado situaciones de goles en muchos partidos, pero bueno, hemos pagado esa falta de efectividad. Seguiremos trabajando, siempre digo lo mismo, tenemos buenos jugadores, buenos definidores, seguir generando situaciones, pero sí que fue un déficit a lo largo del torneo y seguramente coincidirá con que es un debe, ¿no es cierto? Ok, vale. Gracias. De nada. Felipe Luis, León Televisión. ¿Qué tal Luis? Hola Felipe, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar por tu futuro, en este caso te quería preguntar por el futuro a medio plazo de algún nombre de la plantilla, porque creo que todos estamos de acuerdo en que Matías Ditturo ha sido una revelación, algunos casi no lo conocíamos. Sí, claro, Ditturo hay indiscutible en la portería, el equipo ha hecho, pues ha sido una buena temporada defensiva. A mí te gustaría que si quedara la próxima temporada… Lo que pasa, Felipe, a mí siempre le digo, me gusta hablar en general, es un momento donde del torneo, como dije anteriormente, donde tenemos que hacernos fuerte como grupo y tratar de hacer un buen cierre, porque acontece muchas cosas. Uno es el hecho de estar en una zona, como hablaba anteriormente, ¿no es cierto?, donde todos los equipos están pagando estar en esa zona, ¿no es cierto? Y lo hablo desde la novedad, desde el conocimiento, porque el año pasado estábamos hasta casi la última fecha con posibilidad de entrar a Europa, ¿no es cierto? Entonces, es una cosa nueva para mí, que veo que la están pagando los equipos que se encuentran en la zona más o menos como nosotros. Y después, que hay una realidad, Felipe, que no estamos al margen, que estamos en un momento de incertidumbre general, porque el club apuesta a un proyecto, apuesta a que hasta que no se finalice el torneo, muchos no van a saber o no van a tener definido su futuro, y tenemos que jugar con eso, son las reglas del juego, esto pasa constantemente en el fútbol, por lo menos a mí, en tanto tiempo de fútbol, me ha pasado más de una vez, y es donde tenés que imponerte como jugador, como entrenador, o desde el lado donde lo quieras ver. Es lo que nos toca, pero bueno, no podemos desviarnos de que quedan cinco partidos, y sobre todo de mañana, que tenemos un partido difícil de visita, y concentrarnos en eso y no mirar más allá, por eso yo también desvío un poco cuando se habla del futuro, del año que viene, si nos desconcentramos, nos desviamos del hoy, estamos complicados.